Para nosotros es una gran satisfacción porque tenemos trabajos, muchos más trabajos que en otras oportunidades, incluso de alumnos, de graduados, docentes y de gente de la región. Así que desde ese punto de vista, o sea, estamos muy, muy, muy contentas con las jornadas. Y sobre todo también porque mantenemos ininterrumpidamente la realización de las mismas. Vamos a tener una conferencista que viene de Córdoba, la doctora Sonia Tell, muy importante. Así que, bueno, ese es un atractivo más. Y también hemos, además de las mesas, hemos organizado paneles donde se tratan distintas temáticas, o ya sea el oficio de investigar con tesistas de doctorado, o todos los profesores que investigan con sus trabajos, sus proyectos. También hay otro panel con los libros que se publican desde el departamento y otro panel de extensión a la comunidad. O sea, nos interesa mucho remarcar, sobre todo, la extensión a la comunidad y el fortalecimiento del grado. Todas las mesas son coordinadas por alumnos y graduados, de manera que tienen un rol protagónico, es fundamental. Y realmente, también eso es muy grato, la gran movilización y participación de los alumnos. ¿Y estos trabajos que se han presentado son todos de acá de la universidad o hay de otros lugares del país también? En esta oportunidad, o sea, básicamente son de la universidad, la región, y algunos trabajos de Villa María, de Córdoba, de más lejos no, por los costos, precisamente. Y aparte, lo interesante es la variedad de temáticas, de campos del conocimiento que se abordan en las distintas mesas, que yo creo que es lo que enriquece también la realización de las jornadas. Nosotros tenemos una planta docente muy calificada, muy vinculada, de manera que es una buena oportunidad también para que se conozca lo que se hace desde nuestro departamento. Y remarcaba la participación de los alumnos porque, casualmente, una de las, disculpame que me meten en este tema, uno de nuestros motivos fundamentales es el grado. Y hemos hecho proyectos para potenciar el ingreso, para mantener a los alumnos cursando, para potenciar el egreso, de manera que es un combo, digamos, de un montón de actividades que hemos estado desarrollando conjuntamente con la vicedirectora y todo el equipo que nos acompaña. Profesora, recuérdenos qué día y a qué hora inician las jornadas. Las jornadas empiezan el 15 de mayo a las 10 horas en el aula 23 del pabellón 4, donde va a ser el acto de apertura. Por suerte, han sido declaradas de interés municipal por el Consejo Deliberante y, bueno, esperamos contar con las autoridades de la universidad en el acto. Inmediatamente está la conferencia de la doctora Sonia Telmo.